Soy Stefan Maquer, nací a mi medio kilómetro de acá por adelante y vivo medio kilómetro por atrás toda mi vida. Estoy realmente local. Todo empezó con mi abuelo que tenía su picadero, escuela de polo y tenía toda una estructura de equitación donde vivía donde vivía yo toda mi juventud a medio mile de acá y después vendió eso, se construyó departamentos y cosas así, compramos departamentos ahí y él venía a jugar acá, traía los caballos de Nui que está al lado, traía los caballos con mi padre, ataban los caballos al palenque acá y jugaban al polo en la cancha y en 1896 empezó el club ese. Todos militares o viejos militares que empezaron a jugar al polo en el ejército siguieron jugando acá en París, en Bois Boulogne. Nací acá en realidad, mi padre trabajó acá toda su vida y yo crecí acá, o sea, toda mi juventud la pasé acá. Capitán de los juegos hace poco, de la tercera temporada. Surgió un momento donde él que estaba haciéndolo antes quería dejar y fue un momento un poquito especial donde hubo cambios en la federación y todo eso y al club le pareció bien de contactarme a mí para para organizar el polo porque en este club hay una cancha sola y los equipos tienen que venir de afuera y entonces no es tan tan fácil obtener bastantes equipos para para jugar a torneos pero el lugar es magnífico, es único, como decíamos un equipo que está instalado acá todo el año, es un socio del club y es todo, los otros vienen de afuera, o sea, camiones, traen los caballos, juegan y vuelven con los camiones. Yo pienso que para que esté bien el club no precisamos 20 equipos jugando al torneo. Para mí, a la gente le gusta jugar en París. Están a dos minutos de la oficina, el lugar es magnífico y pueden comer acá, al lado, hay un ambiente muy especial, muy privado pero muy especial y la gente quiere jugar en Bagatel, no le interesa mucho jugar afuera, quieren jugar en este club. Entonces, yo diría que seis equipos, cinco o seis equipos está perfecto para el club ese. Yo nací acá, mi vida está acá, aprendí a jugar al polo acá y después empecé a viajar con el polo, me fui a Argentina a ver el abierto, el otro famoso torneo que se juega, el mejor torneo del mundo. Y entonces, hay una relación entre los dos. Yo toda mi vida escuché hablar de Palermo, toda mi vida jugué acá, los dos torneos son de misma edad y bueno, es algo impresionante. O sea, Palermo, bueno, es Palermo único y París es una cosa especial también. En este año de los Juegos Olímpicos, te diría que puedes tardar diez minutos o tres horas, dependiendo del tráfico, pero decimos en distancia, realidad, somos a diez minutos del Arco de Triunfo, de la Torre Eiffel. Estamos realmente en el centro de París. Sí, Red Falcon, que es el equipo local y hay en el suroeste de París, hay varios equipos que están instalados al suroeste de París y le encanta venir a jugar acá. El equipo de Saint-Main, que existe hace años y años, el equipo de Kazak ahora, el equipo de Club de la Madrid, hay muchos clubes que se hicieron en el suroeste y que vienen regularmente a jugar los torneos en París. Una cancha de polo puede soportar, te diría, para que se quede en buen estado, dos partidos o tres partidos por semana. Acá son tres partidos por día, que jugamos varias veces, y cuando llueve, como llovió este año, la cancha está, la cuidamos bien, pero no hay milagro, hay pozos. Ahora, es una cancha, si le pegas bien a la pelota en París, en cualquier lado del mundo le pegas bien a la pelota. El polo era muy diferente, cuando yo empecé a jugar, los equipos eran muy diferentes, en el sentido que había un gran jugador por equipo, más un amateur bastante bueno y capitanes al lado de esto. Entonces, yo me acuerdo que mi primera temporada que jugué acá, jugué toda la temporada contra un señor que se llamaba Gonzalo Tanoira, que tenía 10 goles. Entonces, yo, pendejo, 14 años, toda la temporada la pasé jugando contra este señor. Bueno, no estaba como estaba, pero si no aprendes a jugar al polo jugando contra estos jugadores, no vas a aprender nunca. Eso, la chance que tuve, es de jugar casi toda la temporada con muy buenos jugadores viniendo a París. No, mira, ese club, es un club que tiene más de 130 años, no sé qué decir, es una cancha única en el medio de París. Hay otros clubes en el mundo así, en Barcelona, en Roma, pero París es una cosa especial y es mi club. O sea, mi corazón está acá y se va a quedar acá. Gracias. 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 Gracias.